Siempre que cantamos, la gente pregunta, la gente pregunta, ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Y les contestamos. Tenemos el corazón lleno de alegría, Duberney. Duberney, ¿cómo se siente? Cuénteme a ver qué siente en este momento. Me siento muy contento y alegre con ver toda esta gente que me está acompañando en nuestra casa. Muchas gracias a todos. Entonces, con todo cariño, con toda alegría, le hago entrega de estas llaves para que usted, por favor, le entregue a Doña Magnolia, a Don Alirio, las llaves de su casa. Muchas gracias. Aquí, como hijo, le entrego las llaves de la casa. Gracias, muchísimas gracias. Y esa alegría que se siente acá en el corazón, yo sé que es de agradecimiento, porque detrás de este lugar tan bonito que hoy les entregan, hay muchas personas que con su donación hacen posible este sueño. Y no hay alegría más grande que verlos a ustedes alegres, porque esa persona que lo dio con amor sabe que hoy da mucho fruto. Yo hoy me siento contenta, alegre de tener una nueva casa. Primero, darle gracias a Dios, porque nos ha dado a dónde vivir, y a la fundación también, y a todos los compañeros. Para la iglesia es un significado muy grande el darles hoy este lugar, que es como un pedacito de cielo que tantas personas han preparado. Jesús dijo que es la luz, y no hay cosa más bonita que hoy ser luz y esperanza para todos ustedes. Señor Manuel, ya quiero entregarle esta luz, para que sea el Señor el que ilumine sus vidas, y el que Él mismo haya preparado desde hoy este lugar, que sea el Señor el que les dé la gracia de disfrutarlo. Recuerden la casa que están dejando hoy, y la casa en la que vuelvan a dormir esta noche, que les va a traer tranquilidad, paz, y seguramente unos años llenos de cosas muy buenas, don Alirio, ¿sí? Veo que don Alirio está muy, muy emocionado. Don Alirio, cuéntenos pues a ver qué siente. Para agradecerle el primer punto a doña Isabel Cristina, haberme traído esto para yo rematar mi vida con mis par de viejos. Aquí en esta casa, entregámelas llenas de cosas que nunca las llegué a tener. Ni yo les pague para el grupo, y para doña Isabel Cristina. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Me siento muy bien, alegre, contenta, de tener todas estas cosas que nunca las tuve. Y tener una casa muy bonita, una casa nueva, que tampoco la tuve. y gracias por todo, y a la fundación. Sí, gracias, y buena alegría. Miren, pues es dotación también de nuestros benefactores, productos de salomé, ¿sí? Sí. acondicionador, loción, champú, en fin, hasta la cestica, pues echar los papeles del baño. Miren, tenemos iluminación también que nos la dona uno de nuestros benefactores, que se llama Eterna, ellos se vinculan también con la Fundación Compasión, entregándonos la iluminación para todas las viviendas que nosotros entregamos. De manera que, un agradecimiento muy especial también para Salomé, para Eterna, que se vinculan, como les decía, a todo lo que es la obra de la Fundación Compasión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, tu palabra santifica todas las cosas, dígnate de bendecir y santificar este lugar, esta familia, que hoy recibe esta luz de esperanza, para que con tu preciosa sangre se halles este lugar, envíes tus santos ángeles, para que los defiendan de todo mal y peligro. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.